Gracias. Jove María, Gratia plena. 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 Ave Maria Ave Maria Eres la madre de la voz Por ti hoy celebra mi plegaria Por ti mi canto es una oración Eres luz que brilla en la oscuridad Y en tus ojos te puedo ver Sin ti soy niña y pertenza En medio de la tempestad Y hoy aquí madre del alma Rogamos por toda la humanidad Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria